Se ven intensitos también, te aviso. Es que si empiezo de cero, ya empiezo con más ganas, ¿sabes? Te voy a meter tres goles, unos smooth. No es que no podemos remontar, pero cansa, ¿sabes? Puesta arriba otra vez la partida. Buena, buenísima. Pero te digo, ya me pongo con el hábito y ya voy. Es que si no, yo no sé, yo no soy tan malo con el turbo, pero es que a veces es horrible, se me da fatal. Habla con turbo pleno. Venga, Batman. Batman antiguo, Batman viejo. Vamos, vamos. De lujo. Yo ya me hubiera rendido. No sé por qué no estoy haciendo nada más. Pero es que estás haciendo lo mismo, te avanza, ¿verdad? Por ejemplo, hay otra vez, ¿sabes? Hacer las demás. Eh, se han cabreado. Ay, ay. No pasa nada. No hay ni nada más que me explico. Es que... Tu eres buenísima gallina, aquí te coño, te la salinas. Eh, eh. Ojo, cuidado. Buenísima. Cuidado, cuidado que entra Lo siento Ah, no pasa nada, no pasa nada Es que iba tan lenta que entra, digo, esa entra No pasa nada, a ver No pasa nada, cuando va tan lenta se entra Son chungas de parar Vas Hola Ay, perdón Gol, golazo, vamos Gol, golazo, mira Y lo he visto, lo he visto Y lo he hecho con toda la intención No me he creído que iba a entrar Pero lo he hecho, lo he dicho Le voy a dar para atrás, a ver Y mira O sea, no me esperaba que metiera el golpe Pero digo, no voy a intentar Oye, mira, si cuela Hola No, es que no tenía turbo Hola a ellos Otra vez que he pasado y no compio el turbo Nada, a mí tampoco Bueno, coño, yo he ido por un turbo, tío, llevasme de hora ahí para un turbo Ya, joder Ya, joder Es que haciendo unas cagadas que flipas, vamos Ya, yo, ya Pero bueno, no pasa nada Me aponte la pila, que tú eres la mejor Mierda, 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 mierda Buenísima, buenísima Cuidado, cuidado Buenísima 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 Buena, buena Buena ¡Gol! ¿Gol? ¡No pared! ¿Y ahora? Gol ¡No! ¡Hostia con la puto palo tía! ¡Hostia! ¡Hostia con el puto palo! ¡De verdad! La ha querido Despejar y la ha levantado Quería que se fuera más arriba Ay, se me ha quedado ahí en medio Y no la he empujado Ya, ya No sé qué están haciendo ahora, muy bien Van perdiendo goles y están haciendo el payaso Que flipas, tío Están haciendo el payaso y van perdiendo Es que no lo entiendo No lo entiendo O sea, qué hacen, qué jugadas hacen Y vais a perder y están haciendo ahí No sé No sé No sé No sé